Nos va a acercar la información acerca del tema del conflicto del transporte interurbano de pasajeros. Hoy puede ser un día clave para saber si lo que se amenazó la semana pasada, entre otras cosas la posibilidad de hacer un paro durante el desarrollo de la primavera, cuestión que quedó desactivada, hoy podrían definirse si es que no hay propuestas concretas a los reclamos salariales, se podría definir puntualmente alguna medida de fuerza. ¿Qué se sabe a esta altura de la jornada? Nos va a ampliar Gabriela Yalangosian. Gaby, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Estamos en la terminal de hombros en este momento. Una de las cuestiones que están pendientes y que tienen preocupados a los pasajeros, sobre todo a aquellos que viajan diariamente en el transporte interurbano, que es lo que va a ocurrir esta tarde en esta situación obligatoria en un conflicto con los trabajadores del transporte interurbano que lleva más de 90 días. Según lo que trascendió está la posibilidad de tomar medidas de fuerza, medidas que se habían anunciado, como vos decías, para el fin de semana de la fiesta de la primavera, pero que quedaron totalmente desarticuladas, por un pedido expreso que hubo por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, en un marco donde había un montón de fiestas de la primavera y mucha gente estaba esperando para poder transportarse, pero también en un contexto donde estaba, había muchísimos incendios de gran intensidad, digamos, literalmente estaba prendida toda la provincia, y un nuevo conflicto iba a ser un frente que era imposible de poder atacar en ese momento. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder hoy? Hay varias alternativas. Una es, y me parece que es la que puede llegar a prosperar, es que comience a retomarse este diálogo entre los empresarios de transporte y los trabajadores del sector, con la Secretaría de Transporte, allí mediando el Ministerio de Trabajo, que tiene más que ver con una propuesta que pueda bajar el gobierno de la provincia, en realidad los empresarios de transporte con una ayuda del gobierno de la provincia, para poder ajustar los salarios como vienen pidiendo los choferes. Entonces, algo que no va a ser inmediato, porque una vez que tenga la propuesta, se van a reunir los delegados en una reunión, en un plenario, le dicen ellos, donde se va a debatir, puede llegar a surgir una contrapropuesta, hay un precedido de que les van a proponer un bono de acá a fin de año, algo que no está del todo definido de cuánto sería, y a partir de eso, cuando se derrata entre los choferes, entre los trabajadores, a ver si se atreva o no, puede llegar a pasar un día, dos días, lo cierto es que todo el mundo te dice, se tiene que definir sí o sí esta semana, puede ser jueves, puede ser viernes, no es probable que sea hoy, específicamente martes a la tarde, que la reunión empiece a las 15 horas, sino que puede llegar a extenderse, por lo menos hasta el jueves, para definir si puede o no puede haber medida de fuerza. Lo cierto es que se abre el diálogo después de una instancia de conciliación obligatoria, y lo que puede llegar a suceder respecto a esto en un sistema de transporte que está bastante golpeado por la crisis económica, nos va a repercutir no solamente en los trabajadores, sino también en todos los usuarios, Paula. Claro, te estaba escuchando atentamente, Gaby, y cuando decías esto de retomar el diálogo, solamente va a haber diálogo y va a haber una situación de poder avanzar si la propuesta que acerquen los empresarios es seria, es concreta, porque ya viene pateándose este tema y también lo cronicabas vos desde hace un tiempo bastante importante, con conciliaciones obligatorias, las extensiones de conciliaciones obligatorias, y no han encontrado, después uno puede hacer las consideraciones que crea necesarias respecto de la posición del gremio, pero no han encontrado respuesta del otro lado. A mí me parece que, si bien hay una clara intención en retomar el diálogo, esto va a quedar automáticamente trunco, si cuando se sienten a la mesa, si es ahora, dentro de un rato o en el momento que sea, lo que se proponga del otro lado sea la nada misma. A mí me parece que el gremio ya no está con paciencia para seguir esperando por una respuesta que como mínimo hace tres meses están aguardando. Exacto, pero también hay que ver todo el contexto, y creo que el gobierno de la provincia de México está consciente que, como lo decíamos antes, el sistema de transporte interurbano está rápidamente quebrado. Aumentan los boletos para poder sostener el sistema, reducen las frecuencias, y la gente cada vez puede alcanzar menos a pagar la cantidad de boletos. Hay mucha gente que ha decidido tomar en torno con las altas, durarse, viajar menos, hacer más home office, porque es muy difícil poder estar pagando el boleto sin subsidios. Todo esto se desencadena, se profundiza, mejor dicho, porque siempre ha habido conflictos con el transporte interurbano, pero se profundizó cuando empezaron a haber esos aumentos desmedidos desde enero a esta parte, y que Darcep empezó a autorizar, porque antes había como un análisis ante cierta cantidad de meses, pero ahora Darcep ha tomado la medida que, en función de que como estaba subiendo el combustible, permitir que hace un ajuste permanente. Y ese ajuste golpea los bolsillos de los trabajadores, y estamos hablando no de los choferes, sino de la gente que tiene que trabajar en Córdoba o en la zona, los motiva porque no hay un ajuste en los salarios, que sea, digamos que siga el mismo ritmo que el aumento de los boletos. Así que es un conflicto que, o termina de quebrejarse con este sistema, o se sientan seriamente a ver qué es lo que van a hacer con el transporte, cómo van a hacer, porque si no están afectando un montón de gente, y no solamente porque puede haber una movilidad de fuerza que se pueda anunciar jueves o viernes, una vez que empieza a haber ese plenario de trabajadores. Afecta ya desde hace un tiempo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puede hacer ocurrir, hay que estar atentos a esta situación porque evidentemente es seria. Es seria porque si nos llegamos a quedar sin empresa, nos ha tocado pronunciar daños atrás paulo de empresas que pierdan y se van, y quedan corredores sin prestación. Ya está pasando eso. Claro, exactamente. Bien, entonces pasando el limpio, Gaby, hoy es un día clave para definir cómo serán las próximas horas o las próximas jornadas. Hoy o mañana, voy a pasar un cuarto intermedio, y una vez que se tenga una propuesta, tiene que bajar esa propuesta a un plenario de delegados, hablarse, que haya reuniones, puede haberme días sobre eso con las asambleas, y a partir de ahí ver si se llega o no a un acuerdo. A mi pareja, como a vos, están muy distantes, no sé cuánto puede llegar a ser el dodo que les propongan, que es un paliativo, y cómo puede llegar a repercutir, pero esta semana va a haber definiciones, sí o sí no puede pasar de esta semana. Para los choferes no puede pasar de esta semana que tengan algún acuerdo o una regla. Perfecto. Gaby, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yarangosian anticipándonos sobre lo que puede ser novedades en las próximas horas. Cambiamos de tema.